Para mis hijados, con gente rubio, con Miguel Canoy presente, ahí está por esta España, para libertad, para esa hechocita, para Rata, para ese condejo y el bajo, para ese ajo, para el amigo que vení, para ese grande, para esta patria, para Flor, para Ruta también, con Miguel la China, para todos ellos, para María, para Ruth, para Anabel, para Kimberly, y la Betty más bella, ahí está para Ana, para Mariana, para Tiana, para su oído con amor, oye siempre con un like, desde estos desconchados, para el sonido reto, para mis hijados, con gente rubio, esta noche presente, vamos a bailar sabroso, económico, Flor, zona de arena, el día de mañana, de la WrestleMania, cuarta participación, de potencia en latotzinata, del hipocito, para el sonido crazy, para el sonido global, y el sonido inferior, toda la gente de doctor, mañana, también nos va a descubrir, ¡Vamos a bailar sabroso!, Todo el evento es totalmente grande Ya llegaron mis hijatos Mirándose y panchitos Ya presentes, cumbiados, chinos, guardamos ellos Allí están para el botear Para el jefe Es de pelón Hoy y siempre con salido Eso lo dicen chicos Hoy presente El estrella a pasar Con payaso Y mi hijo Abra un paso, abra un paso De llorarnos y salida de la conga Organización tranquis, muy tranquis Esa noche, presidente Santiago Salicina Para flor Y Ruth Y Menda Las chicas de Guadalupe San Miguel Ganó esa noche En el gran estrella En el mar invenida 100% Los chiles imposibles 100% Los chiles Los chiles Conmigo arena Para ti Hoy los sonidos Y Camacho ¡Vamos a poner un saludo perroso! 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 ¡Vamos a poner un saludo perroso!